Bueno, en la parte final se logró un empate. Sí, por ahí nos sabe poco, porque queríamos empezar con nuestra gente con un triunfo, pero dada la circunstancia del partido, un partido muy trabado, con muchas expulsiones, bueno, por lo menos es un resultado positivo. Bueno, coincidimos en la palabra y lo expresado por el resto de tus compañeros de que hay mucho por trabajar y corregir en la semana. Sí, obviamente, obviamente, esto recién empieza, no tuvimos tiempo de hacer muchos amistosos, entonces eso por ahí es lo que nos está faltando, rodaje, agarrar presión con la pelota y bueno, agarrando el ritmo acá con los compañeros, creo que durante la semana a corregir los errores y bueno, a darle para adelante. ¡Gol!